AÍ LO TIENE SHAUN MÉNDEZ, LA SENSACIÓN DEL MOMENTO QUE ANOCHE ENAMORÓ A TODOS CON SU PRESENTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PEOPLE'S CHOICE AWARDS. CON SÓLO 17 AÑITOS FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR ARTISTA REVELACIÓN DEL AÑO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.